hermano, dale la mano a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, que te quede ahí al lado, dale la mano, dale la mano. Y tú le vas a decir, porque mira el tema que Dios me dio, y usted dirá, pero qué tema fuerte. No, ese es un tema de levantarnos de los días que estamos viviendo. El tema es, tengo cinco hermanos. No lo escucho, no lo escucho. Tengo cinco hermanos. Testifícale. Testifícale. Amén, ya suéltale la mano. La Biblia habla de un hombre rico. Y hablando de un hombre rico, nosotros podemos decir que somos ricos. Estados Unidos hay abundancia, hay grano, hay pan. Somos ricos. Pero había un hombre, como dicen las escrituras, que también tenemos entre nosotros los pobres. Hay pobres de espíritu, pero también hay pobres materialmente. Vemos en Centroamérica, vemos en el Oriente, todo lo que está viviendo mucha gente, mientras que siempre hay un pan encima de una mesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Y dice que allí estaba un méndigo llamado Lázaro. Yo no sé en esta mañana espiritualmente el Lázaro que está viviendo dentro de ti. Yo no sé Lázaro, cuando te estoy hablando de Lázaro, te estoy hablando de un hombre débil, de un hombre méndigo. No quiero hablarte de que no tenía, no, 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 yo quiero hablarte espiritualmente el hombre méndigo que está dentro de ti o la mujer méndiga que está dentro de ti, que piensa que no va a haber llenura, que piensa que no va a haber paz, que piensa que no va a haber amor, que no va a haber cordura. Yo quiero que en esta mañana tú le digas hoy al Señor todo espíritu, todo aquello que no sea tuyo dentro de mi corazón, mi alma, que está mendigando amor, que está mendigando caricia, que está mendigando una ternura, se vaya en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y vuelva la paz que tú debes de tener. Porque este hombre méndigo tenía llagas, dice que los perros lamían, lamían las llagas. Podemos ver este hombre literal tirado en una esquina, mirando, buscando quizás un pedacito de pan, un pedacito de comida, un pedacito para poder él saciar su vida. Pero algo tenía Lázaro, algo tenía este méndigo, aleluya, que mientras él estaba allí, en aquel lugar, había un hombre rico que todos los días, no dice los años, dice todos los días, hacía banquete. Pero ¿sabes qué? Ese hombre rico estaba más empobrecido que el hombre méndigo que estaba en la esquina pidiendo. A veces nosotros tenemos en la esquina del corazón, o quizás en el sótano de tu corazón, hay cuartos que queremos limpiar para que no se vea el sucio, para que no se vea lo desagradable, para que no se vea que no me toque la apariencia. Pero hoy Dios quiere que tú vayas al sótano de tu corazón, y saques los recodecos, y saques todo eso, aleluya, que el Espíritu Santo quiere hoy hablarte en esta hermosa mañana. Hay cinco hermanos que van de camino al infierno, dile que está a tu lado, yo no quiero que vaya ninguno. Dice que Lázaro estaba siendo lambido por los perros, las llagas, imagínate cómo él estaba exteriormente, pero por dentro tenía una esperanza, él sabía que él iba a llegar al seno de Abraham. A veces nosotros como cristianos, como amigos, como hermanos, decimos cuando una parte de nuestra vida parte con Dios, está ahora mismo frente a Dios, está cantando en la presencia de Dios. Y decimos tantas cosas, yo también las decía, pero la escritura no me registra eso, la escritura me registra que él va al seno de Abraham, y el seno de Abraham es lo máximo, es el honor más grande que tiene que tiene la cultura israelita, porque Abraham era el padre de Abraham, y el padre de Abraham es el padre de los ismaritas, el padre de los árabes, aunque peleen hermanos, pero son hermanos. Dos hermanos que pelean por las tierras, por algo espiritual, y dice que el seno de Abraham es el pecho. Es como una madre cuando va el hijo, y cuando nace, lo primero que nace tu bebé, es que lo primero que te lo ponen es el pecho. O sea que la Biblia no se equivoca. Cuando dice al seno de Abraham, está hablando del padre de la fe, aleluya, pero está hablando de una madre, que cuando nace la criatura, cuando nació mi hija, que me la pusieron en el pecho, de yo señorita, mujer, de estar vanidosa, de estar arreglándome, y tanta cosa, pero cuando nació esa criatura, que me la tiraron llena de sangre, aleluya, mi mente cambió, mi vida cambió, y dije ya no soy la vanidosa, ya no soy esta chica, no, 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 es que eso no se arregle, ¿verdad? Pero cambió mi personalidad, cambió tu característica, porque ya no es la mujer flutuosa, es la madre abnegada. ¿Cuántas experiencias usted tuvo con su criatura? Hijos, aquí hay madres que tienen hijos, más de uno, dos, tres, cuatro, yo le doy un aplauso. A esas que tuvieron doce, mi abuela tuvo doce, yo tengo doce tíos, maravillosos, y maravillosa, pero a la que más le veo el trofeo es a mi abuela. Doce muchachitos que se tiró al pecho, a su seno, es un cambio, es algo que te cambia tu vida, tener un hijo. Y llega el momento, aleluya, que le llegó el momento de partir, porque todos vamos a partir, hermanos. Puede que tú salgas ahí afuera y pase un accidente y llegó Cristo para ti en ese momento. Pero ¿a dónde va tu vida? La gente piensa que el infierno es aquí. La gente dice que el infierno es allá. La gente dice que cuando no tienes dinero, ese es tu infierno. Que cuando no tienes comida, ese es tu infierno. Pero no, hermano, el infierno es un lugar de tormento, donde aquí te expresa claramente que la llama arde. Y el rico que tenía todo, que tenía, mire, la TH la tenía, el banco la tenía. Para los que estamos aquí, que tenemos los bancos llenos, ¿dónde están? Y los que están medio vacíos, también están aquí. Y los que no tienen, también estamos aquí. Pero tenemos vida. Y si tenemos vida, tenemos esperanza. Y hemos compartido el pecho de una madre. Hemos ido al seno de una madre. Hemos ido al regazo de una madre. Y ahí es donde Dios compara a sus hijos para llevarlos al seno de Abraham, al pecho de Abraham. A este hombre de la fe que dio a su único hijo. Como nuestro padre celestial que dio a su único hijo, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Lo entregó para morir, para darte vida a ti, para darme vida a mí. Y dice que entonces, cuando este rico muere, hermano, no le esperaba un hotel, cinco estrellas. El dinero que tenía, que podía haberlo multiplicado en bendecir a los pobres. En levantar quizás, aleluya, orfanatos. Entregar a los casas y dar de comer. O quizás en vida dar la herencia. Qué hermoso es entregar en herencia en vivo lo que tenemos en nuestro corazón. Y compartir. Esa es la mejor herencia. ¿Sabe qué? Dice que fue a un lugar de tormento. Y le llaman mucha gente por ahí al infierno. Pero no era el infierno. Era el Hades. Era el Seol. El lugar donde a mi hermano le espera ahorita. El lugar del territorio, el terreno donde él va a ser sepultado. Dice que fue entonces sepultado. Pero allí, aleluya, el que muere sin Cristo. Yo tengo que hablarte claro. Porque aquí lo que Dios ha entregado a sus siervos es para hablarte claro al hombre y a la mujer. Que entienda que hay un vacío. Que entienda que hay dos señores. Que entienda que tenemos que ser hijos de un solo padre. No podemos tener dos padres. Y dice que entonces va a este lugar. Al Hades. Va la muerte. Y cuando se encuentra la muerte la gente dice muchas veces. Y te dice. Ay yo mejor me muero. Pídele perdón a Dios. Porque tú te mueres cuando Dios dictamine. A veces dice si yo me quisiera morir. Mucha gente se mete pastillas. Mucha gente se quita la vida. Yo intenté quitarme la vida tres veces. Pero Dios no quiso. Y por eso estoy aquí. Yo sé lo que es intentar buscar. Una agonía. Buscar un camino. Pero Cristo dijo no te necesito. Hoy el Señor te dice te necesito. Quiero que me pidas vida. Quiero que vayan tus cinco hermanos que te quedan. O los hermanos que te quedan. Tus amigos. Tus compañeros. Los que trabajan contigo. Para que le digas. Que la Biblia es el tesoro. Es el bestseller más grande del mundo. Donde todos los hombres. Y Hollywood. Hacen las películas. Las sacan de aquí. Porque saben que es la verdad. Que es la vida. Que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. ¿Sabe qué? Si aún los hombres grandes de Hollywood. Los grandes millonarios. Los grandes ricos. Tienen que tomar un ratito. Para leer la Biblia. Dile que está a tu lado. Lee la Biblia. El primer bestseller. El número uno en el mundo entero. El libro más vendido en todo el mundo. Y hacen las películas. Y tú dices. Como que esa película salió de. De la Apocalipsis. Porque ellos la leen. Y si hacen tanta fama de esto. ¿Por qué tú no escoges una ratito. Y lees un capítulo. Asignación. Dile a tus hermanos. Que hay que leer la Biblia. Acuérdate del tema. Van cinco. Camino al Seol. Este hombre rico. Vio una gran cima. Los que están ahí abajo. Están en un tormento. En una llama. Te lo habla claro. Hay una llama que está ardiendo. No es que te estás quemando en el infierno. Hay. Shhh. No. No. Es un lugar de tormento. Una llama. Un calor. Porque cuando entonces se ha lanzado el anticristo. El profeta falso. Y todos los que se pierdan. Dice la Biblia. Que va a tomar entonces. El infierno. Con el falso profeta. Todo apocalíptico. Y lo van a arrojar al lago de fuego. Esa es otra cosa. Dile que está a tu lado. El lago de fuego no es lo mismo que el infierno. No. No es lo mismo que el infierno. Pero alguien estaba muy tranquilo durmiendo. Y cuando yo me paré. Te veía a mi hermano ahí. Yo no sé si usted lo puede palpar. Pero yo siento y veo. Que él está en un sueño profundo. Él un descanso total. En el pecho de Abraham. En ese seno. Y dice que entonces. Ese es ese méndigo. Estaba ahí. En el seno de Abraham. Pero allí estaba el rico. Y el rico pudo divisar. Hay una cima. No puedes subir ni puedes bajar. Luego que ya después de la muerte. Amado hermano. No hay torno atrás. Tiene que ser ahora. Hoy es tu día. Hoy es para que tú alumbre. De Cristo en tu corazón.